Y bueno, o sea, vamos a hacer esta clase ya que ustedes saben. Yo soy Heinz Wood y esto es Ciencia de Cocina. Así es que sean muy bienvenidos. Y de qué se va a tratar, bueno, esta pequeña clase, hablar un poco de qué se trata la gastronomía científica y cómo un poco entendiendo este conocimiento nos va a permitir comprender el día a día de nuestra cocina. Aquí en la presentación, o sea, los asistentes acá que tenemos pueden haber todo tipo de personas. Personas que les gusta comer, personas que les gusta cocinar, profesionales de diversas áreas, tal vez cocineros, biólogos, arquitectos, diseñadores, pues de todo tipo de personas. Pero si te gusta comer o te gusta cocinar o solo comer, créeme que vas a entender bien esta clase. Entonces, bueno, ya un poco me conocen. Soy Heinz Wood. O sea, soy chileno, descendiente alemán. Están diciendo ahí que era venezolano. Sé que mi tono de voz a veces es un poco neutral, pero ya llevo en este país 27 años y bastante agradecido. Soy cocinero, o sea, chef hace 20 años y desde estos últimos años dedicado a la gastronomía científica, que es el conocimiento científico de los alimentos y de la cocina y entender el porqué de todo lo que ocurre en nuestras sartenes y en nuestras cacerolas. Y bueno, lo que les quiero hablar un poco hoy día es que entendamos nuestros alimentos un poco más allá de cómo los vemos. Ya que si vemos al medio, estamos viendo un tomate y el tomate es una fruta en estricto rigor que consumimos como vegetal y está presente en todo tipo de cocina. Ahora, el tomate es sabroso, sí, es muy bueno en saladas, horneado en salsas, pero hay que tener el tomate en su estructura. O sea, cuando vemos el tomate y lo tomamos y lo apretamos, es prácticamente agua. Y eso es lo primero. El ingrediente principal de nuestros alimentos es el agua. O sea, ya sabemos que el agua necesitamos para vivir, para nosotros, y el agua es esencial para la formación de los alimentos. El agua no se clasifica ni como vegetal ni como animal. Así que un pequeño dato ahí, cuando digan 100% vegetal, si tiene agua, ya no es 100% vegetal. El agua es un origen puro. Entonces, en el caso de un tomate, tenemos que es 85% agua. Mientras más agua tenga un alimento, va a ser bastante más blando, bastante más aguado. Una sopa, una fruta, todos esos son estas texturas bastante más blandas. Y mientras menos agua tenga un producto, se va a considerar que es bastante más duro o bastante más crujiente. Ejemplo, una papa fita, un pan tostado. Esos alimentos se cocinan de más para evaporar este suceso de agua que tienen alimento. Y así estamos concentrando otro tipo de elementos. Pero quedemos con que el agua es el ingrediente principal de todos nuestros alimentos. Ya sea agua añadida o agua propia del alimento. Pero volviendo al tomate, entendamos que el tomate en sí, el color, el aroma, el sabor, es debido a ciertos componentes. Y esos componentes son las moléculas. Ya que, ejemplo, el color rojo del tomate se le dan moléculas tipo antocianinas. O también tipo carotenos. Esos son pigmentos que le dan su color natural. El sabor del tomate, a veces dulce, a veces ácido, son también propios de aromas, como geranial, como exenal. Y todo eso son elementos químicos, como en la primera fase que están viendo ahí. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Entendamos que absolutamente todos los alimentos que consumimos están formados por sustancias químicas. No podemos decir que queremos comer sin química. Porque uno puede decir perfectamente, quiero alimentos libres de químicos. Y eso, lamentablemente, es una falacia. Ya que, ya les mencioné que el agua es el elemento principal por el cual se componen los alimentos. Y el agua, si ustedes recordamos, material de escuela, es H2O, hidrógeno y oxígeno. Y esos son elementos químicos. Y las moléculas que les hablé antes del tomate, están formadas por enlaces de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y todo eso es química. Así es que, no podemos decir un alimento libre de químicos, ya que libre de químicos, simplemente significa que no tiene absolutamente nada. O sea, ni siquiera aire. Porque el aire está formado por oxígeno, nitrógeno y otros gases. Así es que, eso es lo primero que quiero que empecemos a reflexionar en relación a nuestros ingredientes. Entonces, en el fondo, lo que, cada vez que nosotros cocinamos o aplicamos cocciones, estamos haciendo reacciones físico-químicas, ya que transformamos. Para un científico, la definición de un cocinero es alguien que transforma los alimentos. Como mencioné al principio, un huevo, que sin su cáscara, es más líquido, es transparente y tal vez tenga un aroma neutral no muy agradable. Pero cuando la aplicamos cocción, se vuelve más duro, cambia su color de transparente a blanco. La yema se mantiene ese color amarillo anaranjado, pero cambia sus aromas, cambia sus sabores. Entonces, es interesante esto que era líquido, se vuelva sólido y bastante más sabroso y mucho más atractivo. Y eso es una transformación de la materia. Esa es la transformación de un alimento. Y reacción físico-química, bueno, que además que estamos alterando su forma, también estamos alterando su sabor. Si alguien ha comido huevo crudo, ya sabe el sabor, tal vez a muchos no les agrade. Pero un huevo cocido, frito, revuelto, cambia radicalmente su sabor, solamente cambiando la técnica. Entonces, eso es interesante comprender. Ahora, claramente lo más importante de cuando consumimos es que queremos que esté delicioso. O sea, cuando uno va a consumir un alimento, quiere que esté rico, que sea delicioso y claramente lo que todos queremos. Porque, a veces, antiguamente uno se alimentaba simplemente por llenarse el estómago. Y hay una gente que cree eso. Pero cuando uno quiere salir a comer, ya sea comer algo rico, piensa siempre en esos sabores, queremos que la comida sea deliciosa. Y entonces, ahí hay que entender un poco, un par de cosas de cómo funciona el sabor de los alimentos cada vez que lo consumimos. Entonces, esto no quiero hablar, ya que esto es una teoría que, lamentablemente, hasta el día de hoy se sigue enseñando en los colegios y las escuelas, hasta en las universidades. La teoría de la alocación de los sabores en la lengua. Si ustedes han visto esta gráfica que les estoy mostrando, nos enseñaban antiguamente, a mí muchas veces me lo han enseñado, que nuestra lengua se divide en zonas donde detectamos los sabores. Entonces, decían que en la punta estaba lo dulce, en la parte de acá atrás estaba el amargo, en las esquinas estaba lo ácido, lo amargo acá al medio, y una serie de cosas más. Y yo cuando escuché esto, estoy hablando, quinto básico, yo al principio no lo creía mucho, porque decía, hay algo raro. Y con el pasar del tiempo me fui dando cuenta. La mejor manera de entender esto es experimentando, porque uno dice, si el sabor dulce está en la punta de la lengua, bueno, hagamos una prueba. Tomemos azúcar y coloquémonos en la punta de la lengua, va a estar dulce. Pero, ¿qué pasa si la misma azúcar la colocamos en la parte de acá atrás, donde está la zona amargo? Va a seguir sabiendo dulce. Coloquémonos en las esquinas, va a saber dulce también. Bien, entonces, lo interesante de todo eso es que nuestra lengua tiene cientos de miles de papilas gustativas, estos pequeños puntos que tenemos. Y cada una de ellas tiene la capacidad de sentir sabores. Esta teoría de la localización de los sabores es totalmente falsa. ¿Y por qué le enseñamos esto? Fue una mala traducción, sencillamente. Esta fue la teoría del señor Mesum Henning, que era un alemán, que escribió esta teoría que decía que posiblemente nuestra lengua sentimos los sabores en ciertas zonas. Pero después vino un británico y hizo una mala traducción de ese libro, y estamos hablando de 1920. Y esa mala traducción del libro decía que la lengua está dividido por zonas. Y eso es absolutamente falso. Si no me creen, hagan la prueba. Porque si esto fuera realidad, o sea, imaginemos, cada vez que fuéramos a comer un ceviche, que es bastante ácido, tendríamos que, bueno, comerlo acostado, porque los sabores ácidos están en la esquina. Pero nuestra lengua podemos sentir absolutamente en todas las zonas. Hay gente que tiene cierta más sensibilidad en toda su lengua, pero los sabores los sentimos en toda la lengua. Así es que no creamos más esta teoría, es simplemente falsa. Los científicos la llevan destruyendo hace años, pero el problema es que aún se sigue enseñando, porque es fácil de entender, pero no aplica en ningún caso. Recordemos, todas las papilas gustativas que tenemos tienen la capacidad de sentir todos los tipos de sabores en todas sus zonas. Ahora, tomando eso, no es solamente la lengua la que contribuye a que, como sintamos, el sabor de la comida. Hay algo más interesante. Y esto, por ejemplo, ocurre con todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos al ejemplo de un café. Si a todos nos gusta tomar café, o puede ser un té, o su bebida favorita. Pero esto aplica para todos los alimentos. Cuando uno va a tomar un producto, en este caso un café, involuntariamente lo primero que hacemos es olerlo. O sea, aunque no lo queramos tener el aroma al café, lo vamos a oler lo queramos o no. Entonces, apenas se acerca nuestra boca, al tiro los vapores, entran por la zona nasal. Y la zona nasal es lo que está destacado con la letra A. Entonces, ahí sentimos aroma a café, ese aroma que tanto nos tienta a seguir tomando. Y después, ¿qué pasa? Vamos a tomar un sorbo de café y eso entra a la zona de nuestra lengua, que es la zona B. Y empezamos a sentir estos sabores que nos gustan del café. Lo sentimos como ácido, amargo, tal vez dulce porque leímos azúcar, etcétera, etcétera. Pero después, lo que ocurre en la zona C, hay algo que ocurre, algo muy interesante ahí. La zona C se denomina la zona retronasal, o sea, lo que está justo acá, detrás de nuestra nariz y por encima de nuestra lengua, o sea, sobre el paladar. Y esa zona, como nos damos cuenta, tiene muchísimo espacio. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando nosotros olemos el alimento, muchas moléculas volátiles entran en la zona A. Las moléculas volátiles son las moléculas que antes hablamos. Que cuando vemos el vapor del café, estas moléculas volátiles están flotando y llegan a nuestra nariz. Pero después, cuando entra el líquido, en este caso en la boca, también el sabor, lo que estamos sintiendo, muchas moléculas volátiles también empiezan a volatilizar. Y como volatilizan, o sea, se empiezan a evaporar y son parte del aire. Estas viajan por detrás y llegan a nuestra zona retronasal. Y se mezclan con las moléculas que hemos olido primeramente de la instancia A. Entonces, ¿qué ocurre? La sumatoria de A, B y C nos va a dar el gusto final del alimento. ¿Y qué es lo que uno aprende con esto? Que el sabor de un alimento, cualquier cosa, cualquier preparado, cualquier fruta, cualquier carne, llega a ser de la siguiente manera. Un 70, un 80% del sabor de un alimento es por su aroma. Porque ahí es donde sentimos más la volatilidad de los alimentos. Y por eso, ese motivo es lo que explica que cuando estamos resfriados o estamos congestionados, no sentimos mucho el sabor de los alimentos, ya que nuestra lengua solo siente el 20 al 30% del sabor. Lo que más ocurre es en nuestra zona de nuestra cavidad retronasal. Y eso es respectivamente por las moléculas volátiles que existen. Y eso, ¿qué significa entonces? Por ese ejemplo, es cuando uno bebe un café, y esto ocurre en exactamente 1.5 segundos, es muy rápido. Uno bebe el café, dice, ah, tiene sabor a café, claro. Pero después de cuando pasan los segundos, uno empieza a decir, pero también tiene un gusto a piña, un gusto a fruta, un gusto a chocolate. Y todo eso son gracias a las moléculas volátiles que se empiezan a mezclar acá en la zona retronasal. Y esa es la gran diferencia entre sabor, que es algo que se identifica, y con gusto, que es lo que uno interpreta. Porque el sabor del café es sabor a café, no hay ningún misterio. Pero el gusto del café es lo que cada uno interpreta. Porque si yo a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo acá, les paso un café, a todos les van a sentir un gusto diferente. Uno les va a sentir más gusto a piña, otro más gusto a tostado, a ahumado, a chocolate. Eso es lo interesante. Así es que, por eso, a veces todos sentimos los gustos de manera diferente, porque los interpretamos de manera diferente. Por lo que ocurre es simplemente acá en la zona retronasal de nuestra nariz. Ahora, no significa que empecemos a tomar café por la nariz, pero sí empecemos a oler más las cosas y dejar... Y por ese motivo, es lo que muchos especialistas recomiendan al masticar nuestros alimentos. Porque si hablamos de una hamburguesa, de un sándwich, de una fruta, mientras más mastiquemos el alimento, más volátiles generamos, que viajan por detrás, vuelven a nuestro café y retronasal, y ahí sentimos mejor los sabores. Entonces, es ahí lo interesante. Si no me creen, hagan el siguiente experimento. Por ejemplo, ahora que estamos en época de frutillas. Tomen una frutilla y mastíquenla durante 30 segundos en su boca. Y van a sentir un sabor nuevo. Y ese sabor nuevo se conoce como frutilla aumentada. Y ese nombre se denomina etilbutirato. Se genera un nuevo componente gracias a la masticación agresiva de la frutilla. Entonces, ¿ven? Ahí tienen un dato interesante. Pero bueno, sigamos hablando de esto. Y es porque en el fondo la teoría de los sabores nos explica muchas cosas. Entonces, aquí tengo otras dos gráficas que les quiero mostrar. A todos nos gustan las papas. Asumo que acá, a todos los presentes nos gustan las papas. Y hay gente que le gusta puré, cocidas, fritas, chips. Y como ya expliqué antes, el sabor ocurre principalmente en nuestra lengua y también, la gran mayoría, en nuestra nariz. Pero también lo que ocurre en la lengua juega un papel importante. Y es la solubilidad. Nuestra lengua, que tiene saliva, claro. Y la saliva es principalmente agua. Y cuando nosotros masticamos los alimentos, las moléculas de los sabores de los alimentos se disuelven en nuestra saliva. Y gracias a eso lo podemos sentir. Pero lo interesante de eso es que no explica la solubilidad de otra manera. Ya que en el fondo, la química que explica, que hay dos maneras de lograr solubilidad. Una es a través de agua y la otra es a través de aceite. O sea, hidrosoluble y liposoluble. En el caso de hidrosoluble, que ocurre principalmente en muchos alimentos, porque ya lo expliqué, los alimentos son principalmente agua. Entonces, en el caso de una papa, si hacemos una papa cocida, sencillamente hervida en agua, va a tener un sabor particular, un sabor que ya conocemos y no es muy familiar a todos nosotros. Y ese sabor es la molécula que estoy mostrando ahí. Eso se conoce como ácido inocínico. Y el ácido inocínico es el sabor de la papa, el que estamos acostumbrados a todos, papa cocida. Eso sí. Pero ¿qué pasa? La papa tiene demasiadas moléculas de sabores, pero no todas se disuelven en agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si a la papa le añadimos aceite? Claro, vamos a lograr que moléculas de sabor de la papa se disuelvan en el aceite. Y ahí tenemos el ejemplo de la papa frita. ¿Y qué ocurre eso? Si vamos a la segunda imagen, vamos a ver esta molécula que se denomina metional. El metional es la molécula del sabor del tocino, del cerdo y de la papa frita, que tanto nos gusta. Y el metional es principalmente liposoluble, o sea, se disuelve en grasas. Por ese motivo, cuando hacemos una papa frita, que se fríe en grasa, en aceite, sentimos más intenso su sabor, ya que el metional se disuelve en el aceite, que está en el entorno de cocción de la papa, y queda un poco de aceite adherido a la papa. Ningún misterio. Y por eso al momento de consumirlo, sentimos ese sabor intenso. Así que si alguno de ustedes que me están escuchando es adicto a las papas fritas, bueno, ahora saben por qué. Porque gracias a esta molécula metional, que se disuelve principalmente en entornos grasos, lo sentimos en nuestra boca. Así es que ahí se llevan un dato bien interesante. Bueno, cuénteme ahí en el chat, ¿le está gustando la clase? ¿Están aprendiendo? O sea, me lo pueden ir dejando ahí en los comentarios. Y otro dato que les quiero entregar es que acá, por ejemplo, estoy mostrando un tronco. Y el tronco, bueno, no es algo que vayamos a consumir. O sea, si hay versiones de tronco que consumimos, por ejemplo, los palmitos, que los palmitos son el corazón tierno de las palmeras. Pero un trozo de madera, sí, simplemente no se puede consumir, ya que es bastante duro. Y la dureza de la madera está determinada por una molécula, que es la que les estoy mostrando ahí. Y eso es solamente una molécula grande. Se denomina lignina. Ese es el nombre. La lignina es una molécula muy grande, pero claramente es microscópica, que le da la dureza a la madera. Y el problema de la lignina es que carece de sabor. No tiene buen sabor. Pero lo que podemos hacer, lo que pasa, los sabores que sentimos, principalmente las moléculas que les he hablado antes, son moléculas pequeñas. O sea, moléculas que tienen pocos enlaces. Entonces, si somos capaces de esa molécula grande, de partirla en varios trozos, vamos a sentir sabores interesantes que están dentro de la madera. Ahora, aquí el llamado no es a que mastiquemos madera, sino cómo normalmente nosotros utilizamos ese conocimiento para poder partir esa molécula. Se denomina descomposición. Bueno, tenemos que quemarla. Tenemos que hacer pirólisis. Y la pirólisis es simplemente la descomposición de la molécula a través del calor, de la combustión. Entonces, tomemos esa madera y hagamos un asado. Hagamos carbón. Y cuando quemamos esta molécula, la empezamos a partir en pequeños trozos. Y esos pequeños trozos, bueno, nos van a dar lo siguiente. Piense que esa molécula grande, que era la legnina, la partimos en trozos muy, muy pequeños y hemos formado estos componentes nuevos. Y estos componentes son los que vemos que vuelan cuando vemos el humo del carbón, de la leña, etcétera, etcétera. Y ese aroma que tanto nos gusta. ¿Y qué estamos formando aquí? Bueno, un par de ejemplos. Estamos formando un componente que se llama ácido acético, que nos da aroma a vinagre. Y si se dan cuenta, si leen la palabra ácido acético, hay una molécula que se llama O0H. Y eso está justo aquí, en esta esquina de acá. O sea, está en este pequeño, en la punta de la legnina. También formamos diacetil, o sea, un aroma a mantequilla. Entonces, es interesante porque muchos asados gustan porque tienen sabor a mantequilla, sin añadir mantequilla. Y eso se forma específicamente por la descomposición de la legnina, en este caso. Formamos aroma a pan, aroma a caramelo, y los dos aromas principales son el humo dulce, que es el siringol, y el guayacol, el ahumado. Esas dos moléculas son tanto hidrosolubles como liposolubles. Y se adhieran agresivamente a la carne, o a los vegetales, o a todo lo que hacemos en una parrilla, a través de leña o de carbón. Y nos va a generar estos aromas muy interesantes. Y recuerden que esos aromas van a contribuir muy fuerte en el sabor. Y eso es lo interesante en relación a esto. Entonces, por ese motivo, a la gente le gustan mucho los asados, las parrillas, las barbacoas. Porque solamente la madera puede generar estos aromas. Porque podemos hacerlo en un horno, podemos hacerlo en la sartén, y va a quedar bien. Pero yo sé que la gente prefiere mucho más hacer algo a la parrilla, directamente con este tipo de combustibles, ya que nos va a dar esos aromas y esos sabores de esa manera. ¿Ya? Y bueno, en el fondo ya estamos finalizando la clase, pero eso es lo que les quería comentar un poco, que en la cocina claramente nos gusta cocinar, nos gusta comer, nos gusta ir a restaurantes, a locales, o a la casa de cualquier persona, familiares, a comer rico. Y bueno, ya a todos nos gusta, porque la comida claramente forma parte esencial de nuestra vida, es nutrición, nos forma nuestro cuerpo, y claramente nos da placer. Pero es interesante que todos estos datos que les estaba comentando son parte del conocimiento que los científicos han entregado a los cocineros. Y el cocinero, al empezar a entender este tipo de datos, va a empezar a valorar mucho más lo que hace por sus alimentos, lo que hace más por la comida. Y esto, además de fomentar a la curiosidad, nos permite lograr soluciones, nos permite lograr cosas interesantes. Pero una vez más es entender que la cocina es más allá que solamente encender un fuego. Ocurren muchas interacciones, ocurren muchas cosas interesantes, y es algo que me apasiona enseñar. Y bueno, con esto me tomaré solamente unos segundos para decirle que este tipo de cosas lo estoy hablando en mi libro, que la lancé apenas a mediados del año pasado, que el libro se llama Esto es Ciencia y Cocina, donde hablo todo este tipo de cosas, de datos interesantes, y es un libro que te va a ayudar a cocinar mejor. Así es que lo pueden ahí buscar, está en algunas librerías, y también está disponible online. Pero recuerden que acá en este textón, estamos apoyando, obviamente, a estos desastres en relación a los incendios, y principalmente a bomberos. Así es que el primer llamado es, si te gustó la clase, bueno, pues muchas gracias, me lo dejas en los comentarios, pero también, si podemos donar, por muy poco que sea, por favor lo pueden hacer, ya que esa ayuda va a ser muy, muy bien recibida. Así es que gracias por cualquier aporte que puedes hacer, y esto nos va a contribuir a todos nosotros. Y con esto, bueno, cierro la charla. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mis redes sociales, tanto en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, en arroba, Soy Ciencia y Cocina, me pueden seguir. Así es que, espero les haya gustado la charla, y recuerden obviamente hacer su aporte a través de los diferentes canales. Muchas gracias.